Poderoso equipo, cordial saludo. Bienvenidos a Alvidera, Poder en la Anatomía. En esta ocasión vamos a desarrollar un test sobre la irrigación de la extremidad superior. Pregunta 1. ¿Cuál es el referente anatómico para delimitar la arteria axilar de la braquial? A. Borde lateral de la primera costilla. B. Borde lateral del músculo pectoral menor. C. Borde lateral del músculo redondo mayor. D. Espacio interescalénico. La respuesta. El borde lateral del músculo redondo mayor, también denominado músculo terete mayor. Justifiquemos. La respuesta. A. Borde lateral de la primera costilla. Lo descartamos, ya que el borde lateral de la primera costilla es el referente anatómico para delimitar la arteria subclavia de la axilar. Y estamos buscando ese límite entre axilar y braquial. D. Borde lateral del músculo pectoral menor. También lo descartamos porque el borde lateral del músculo pectoral menor delimita el segundo segmento del tercer segmento de la arteria axilar. El espacio interescalénico, también lo descartamos porque el espacio interescalénico delimita el segmento preescalénico del segmento posescalénico de la arteria subclavia. Y definitivamente la respuesta es C. El borde lateral del músculo redondo mayor o terete mayor delimita el punto terminal de la arteria axilar con el punto inicial de la arteria braquial. Pregunta 2. Sobre el tronco tóraco acromial. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la incorrecta? A. Atraviesa la fascia clavivectoral. D. Es una rama de la arteria subescapular. C. Irriga al músculo subclavio. D. Se anastomosa con la circunfleja humeral posterior. D. La respuesta es una rama de la arteria subescapular. Recuerden que estamos buscando la opción incorrecta. Justifiquemos. A. Atraviesa la fascia clavivectoral. En efecto, aquí lo podemos ver. Se ha seccionado el músculo pectoral mayor. Por detrás de él aparece esta fascia que se desprende de la clavícula. Esta es la fascia clavivectoral cubriendo el músculo pectoral menor. Y aquí podemos ver cómo presenta un hiato a través del cual emerge el tronco tóraco acromial. D. Es una rama de la arteria subescapular. Esa es la opción que vamos a marcar. Recordemos que estamos buscando la opción incorrecta. Aquí vemos el tronco tóraco acromial, que es una rama directa de la arteria axilar, más no de la subescapular. C. Irriga el músculo subclavio. Una de las cuatro ramas del tronco tóraco acromial es esta rama, la clavicular, que se dirige a la cara inferior de la clavícula para irrigar al músculo subclavio. D. Se anastomosa con la circunfleja humeral posterior. Eso es correcto. Del tronco tóraco acromial se origina esta rama, que es la rama acromial. Se dirige hacia el acromión. Y allí, a nivel del acromión, la rama acromial del tronco tóraco acromial se anastomosa con esta rama ascendente de la arteria circunfleja humeral posterior. Pregunta 3. ¿Cuál de las siguientes arterias no se anastomosa directa ni indirectamente a nivel de la escápula? A. Axilar. D. Subescapular. C. Tronco costocervical. D. Tronco tirocervical. La respuesta, el tronco costocervical. Justifiquemos estas anastomosis. Aquí podemos ver la anastomosis periescapular, donde usualmente participan tres arterias. Esta arteria que estamos identificando aquí paralela al borde medial de la escápula es la arteria dorsal de la escápula, una rama de la arteria cervical transversa. Y la arteria cervical transversa originada del tronco tirocervical de la subclavia, que lo vemos aquí. Ahora, esta arteria dorsal de la escápula se anastomosa con la supraescapular. La arteria supraescapular es otro ramo directo del tronco tirocervical. Ocasionalmente se puede originar directamente de la subclavia. La otra anastomosis o la otra arteria que participa en la anastomosis periescapular es esta arteria, la circunfleja de la escápula. Y la arteria circunfleja de la escápula se origina de la subescapular, a su vez la subescapular es la rama más voluminosa de la arteria axilar. Descartamos el tronco costocervical y esa es la respuesta correcta, porque el tronco costocervical da una rama cervical profunda para los músculos de la nuca y una arteria intercostal suprema para los dos primeros espacios intercostales posteriores. Por lo tanto, el tronco costocervical no aporta ramas directas ni indirectas para la escápula. Pregunta 4 La respuesta La respuesta La arteria circunfleja humeral posterior Justifiquemos Aquí estamos apreciando el cuello quirúrgico del húmero, por debajo del tubérculo mayor. Ese cuello quirúrgico del húmero está abrazado en sentido anterior y en sentido posterior por las arterias circunflejas humerales, incluida la posterior, razón por la cual una fractura a este nivel de cuello quirúrgico del húmero afecta esta arteria por el riesgo de sangrado secundario a la lesión ósea. La brachial profunda la descartamos, ya que la arteria brachial profunda abraza posteriormente a la diáfisis del húmero. Descartamos la arteria colateral media, ya que la arteria colateral media se va a proyectar hacia el epicóndilo lateral del húmero. Y descartamos el tronco tóraco acromial que se localiza en la región del cíngulo medialmente al músculo pectoral menor, es decir, muy lejos del cuello quirúrgico humeral. Pregunta 5 ¿Cuál es la arteria que tiene un recorrido concomitante al nervio radial en la cara posterior de la diáfisis humeral? A. Brachial B. Brachial profunda C. Colateral media D. Colateral radial Respuesta Arteria brachial profunda Descartamos la arteria brachial, ya que la arteria brachial tiene un recorrido anteromedial superficial en el brazo acompañada por el nervio mediano. La respuesta correcta es la brachial profunda, ya que la brachial profunda, como vemos aquí, contornea posteriormente la diáfisis del húmero en compañía del nervio radial. Descartamos la colateral media y la colateral radial, ya que estas arterias, ambas, se proyectan hacia la región lateral de la articulación del codo en relación con el epicóndilo lateral del húmero. Pregunta 6 ¿Cuál es la arteria cuyo pulso es palpable en medio de los tendones del músculo brachioradial y flexor radial del carpo? A. Interose anterior del antebrazo D. Interose posterior del antebrazo C. Radial D. Recurrente radial La respuesta es la arteria radial. En esta imagen podemos apreciar en el cuarto distal de la cara anterior del antebrazo, este tendón que corresponde al tendón del músculo flexor radial del carpo o músculo palmar mayor, y un poco medialmente proyectándose hacia la apófisis o proceso estiloideo del radio, el tendón de inserción del músculo brachioradial. Entre estos dos tendones se localiza este espacio denominado el canal del pulso o la gotera del pulso, donde se puede valorar el pulso de la arteria radial. Pregunta 7 ¿Cuál de los siguientes músculos se ve afectado en casos de lesión obstructiva distal de la arteria brachial? A. Cabeza corta medial del tríceps brachial B. Coracobrachial C. Deltoides D. Pronador terete o pronador redondo La respuesta El músculo pronador terete o pronador redondo Recuerden que estamos buscando la lesión obstructiva distal de la arteria brachial Aquí tenemos en esta imagen la arteria brachial como continuación de la arteria axilar Si hablamos de una lesión obstructiva distal, significa que es cerca a la articulación del codo Vamos a descartar la cabeza corta medial del tríceps brachial porque este músculo está irrigado por la arteria brachial profunda y la brachial profunda se origina en la parte proximal de la brachial Descartamos el músculo coracobrachial porque el músculo coracobrachial está irrigado por el segmento proximal de la arteria brachial Descartamos el músculo deltoides ya que el músculo deltoides está irrigado por la arteria circunflea humeral posterior es la última rama de la arteria axilar Y la respuesta es el músculo pronador terete o pronador redondo ya que este músculo está irrigado por ramas de la arteria ulnar y la arteria ulnar es una de las dos ramas terminales de la arteria brachial Si la oclusión de la arteria brachial es distal significa que el flujo de sangre se interrumpe de la brachial a la radial y la ulnar afectando músculos del antebrazo como el pronador redondo o pronador terete Pregunta 8 ¿Cuál de las siguientes arterias no participa en el flujo sanguíneo desde el brazo hacia el tercer dedo de la mano? A. Arco palmar superficial de la mano B. Brachial C. Interose anterior D. Radial La respuesta Arteria interose anterior El flujo sanguíneo en el brazo está asegurado primero por la arteria brachial La arteria brachial cuando llega a la fosa ulnar o fosa cubital en la cara anterior de la articulación del codo Se difurca lateralmente en la arteria radial y medialmente en la arteria ulnar Ahora, la arteria radial se proyecta hacia la región tenar en la palma de la mano donde emite una rama palmar superficial Que contribuye a formar el eco palmar superficial de la mano desde donde se originan arterias digitales que se proyectan hacia los dedos Si miramos aquí la arteria interose anterior, esta arteria interose anterior es una rama del tronco común de las interoseas de la ulnar Y esta arteria irriga los músculos profundos de la cara anterior del antebrazo Como es el caso del flexor largo del pulgar, el flexor profundo de los dedos y el pronador cuadrado Esta arteria no alcanza a emitir ramas hacia la palma de la mano para los arcos Por lo tanto, no participa en la irrigación de los dedos Pregunta 9 ¿Cuál de las siguientes arterias se puede ver afectada en casos de fractura a nivel del epicóndilo medial del húmero? A. Colateral media D. Colateral ulnar superior C. Recurrente interosea D. Recurrente radial La respuesta es la arteria colateral ulnar superior Recordemos que a nivel de la articulación del codo se forma una anastomosis periarticular Con participación de ramas colaterales y de ramas recurrentes En el caso de la arteria colateral media, esta es una rama de la brachial profunda que se dirige hacia la región lateral del codo La arteria recurrente interosea y recurrente radial son arterias que se originan La recurrente interosea de la interosea común o de la interosea posterior La recurrente radial de la arteria radial y estas arterias también se dirigen hacia la región lateral de la articulación del codo La respuesta es la colateral ulnar superior que se origina de la brachial Y esta arteria se proyecta por detrás del epicóndilo medial del húmero en compañía del nervio ulnar Por lo tanto, una lesión ósea del epicóndilo medial del húmero puede afectar a esta arteria Pregunta 10 Una persona impactada por arma de fuego sufre una lesión en el segmento posescalénico de la arteria subclavia Lo cual requiere clampeo para evitar la hipovolemia ¿Cuál de las siguientes arterias contribuye a la anastomosis que asegura el flujo sanguíneo hacia el brazo? A. Toráxica interna B. Transversa del cuello C. Tronco costocervical D. Tronco toracoacromial La respuesta es la arteria transversa del cuello Recordemos que nuestro paciente tiene una lesión en la arteria subclavia Hay que clampear en este punto de la arteria subclavia el segmento posescalénico ¿Cómo se va a asegurar el flujo sanguíneo? Nos queda permeable el segmento preescalénico de la subclavia Por lo tanto, hay flujo hacia el tronco tirocervical Recordemos que del tronco tirocervical nace la arteria cervical transversa o transversa del cuello Esta transversa del cuello da origen a la dorsal de la escápula La dorsal de la escápula se anastomosa con la circunfleja de la escápula La circunfleja de la escápula es una rama de la subescapular Y a su vez la subescapular es rama de la arteria axilar El clampeo lo tenemos en este punto Eso significa que si hay un clampeo Las anastomosis aseguran una circulación colateral Indirtiendo el flujo de la sangre En este caso la subescapular da flujo retrógrado Hacia la axilar y la axilar hacia braquial Para darle continuidad a la irrigación de la extremidad superior Descartamos la toráxica interna que se proyecta al tórax Y no hace anastomosis con colaterales para el brazo Descartamos el tronco costocervical Que da una rama cervical profunda Y una rama toráxica suprema para el tórax Pero no establece circulación colateral del miembro superior Y descartamos el tronco tóraco acromial Porque el tronco tóraco acromial Estaría distal al punto de clampeo Es decir No es una arteria eficiente Para hacer circulación colateral Para que fuera eficiente El clampeo tendría que estar distal a ella Y no antes de Poderoso equipo Felicitaciones por el éxito en este simulacro Nos vemos en una próxima entrega Que sean felices ¡Gracias!